Laura Sarabia indicó que lo que había en la maleta no solamente eran dinero, sino también documentos oficiales de la presidencia, lo cual estaría justificando el uso del polígrafo. Y es que aún no se ha determinado la cantidad exacta del dinero que se encontraba en el maletín, mientras que la ex niñera de Sarabia sigue también siendo investigada, al igual que el uso indebido del polígrafo. Viva Air no logró salvarse y entra en proceso de liquidación judicial por falta de acuerdos con Avianca y con dificultades financieras. La entidad determinó que no hay activos disponibles para continuar con las operaciones. Ley seca para Bogotá este próximo sábado debido a la final entre Millonarios y Nacional en el Estadio del Campín. Para garantizar la seguridad se pondría la ley seca en este sector y se pondrá a disposición de 1.300 uniformados dentro y fuera del estadio. También habrán cierres viales desde la calle 57 hasta la calle 54. Y en el dato económico el dólar se ubica en 4.144 pesos con 55 centavos, mientras que el euro está en 4.531 pesos con 86 centavos. Y la libra esterlina se ubica en 5.269 pesos con 38 centavos.